¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buen inicio de semana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Le doy a usted la bienvenida, usted que nos escuche y nos ve a través de nuestros diferentes conductos, a través de nuestros diferentes canales, el 25.1 Noticias, Canal Digital, el Canal 7 Análogo, el 630 de AM en Guadalajara, el 107.1 de FM en Ciudad Guzmán y el 1080 de AM en Puerto Vallarta. Por supuesto, también está nuestro portal en internet, a través del mismo lo saludamos, www.c7jalisco.com. La verdad nos da, como todos los lunes, nos da un gusto estar con usted, que nos permita, permite entrar a su hogar o donde nos esté escuchando, inclusive en su automóvil. Hoy vamos a abordar el tema de la transparencia. Diez años, diez años, mire, yo no sé si decir diez años de transparencia en Jalisco, pero sí con lo menos diez años del Instituto de Transparencia e Información Pública. Desde donde se ha hecho un esfuerzo, desde donde se ha trabajado, precisamente para que las actividades públicas, las actividades públicas en Jalisco sean cada vez más transparentes. Sepa usted qué es lo que se está haciendo en los entes de gobierno, en los entes públicos, en los sujetos obligados, les llaman ellos. Y para ello le agradezco mucho su presencia a Vicente Viveros, consejero del Instituto de Transparencia e Información Pública. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julio, buenas tardes, con el gusto de acompañarte en un nuevo programa. De fiesta, de fiesta, diez años, diez años se dicen fácil, Vicente, pero son diez años de mucha batalla, de mucha lucha, de ir inclusive en ocasiones hasta contracorriente, ¿no? Sin duda, con los manteles largos por los diez años de la creación del Instituto de Transparencia, del ITEI, todo el mes hemos llevado una serie de eventos conmemorativos. Pero vale la pena hacer un poco de historia, Julio. Jalisco es el primer estado en el país que tiene ley de transparencia, aún antes de la ley federal. Y una ley muy básica, habrá que decirlo, aquella que se hizo hace doce años y no previó la creación de un órgano garante, esa primera legislación. Cuando alguien no le entregaban la información, tenía que recurrir al Tribunal del Administrativo del Estado de Jalisco. Entonces, ahí está la segunda legislación, en el 2005, que se aprueba la creación del Instituto de Transparencia. Entonces, esto nos deja ligeramente rezagados, porque a pesar de que somos el estado que tiene primera ley, no somos el primer estado que tiene órgano garante. Ahí andamos a la media tabla de los órganos garantes, porque en esos dos años, después de la aprobación de la ley federal, se vinieron en cascada una serie de legislaciones estatales ya con sus órganos garantes. Pero muy contentos, en efecto, como lo dices, en no pocas ocasiones, contracorriente. Tú recuerdas muy bien, al igual que yo, el primer tema relevante del ITEI, con el cheque de un gobernador del Estado, del cual me tocó ser el solicitante. Yo digo que al ITEI le llegó su prueba de fuego pronto, pues fue el primer asunto que se resolvió en el pleno de ese instituto. Pero creo que salió bien librado el ITEI de esa primera prueba, porque, bueno, era enfrentar al poder instituido en el Ejecutivo, y al final de cuentas se entregó la información y luego derivó en una denuncia penal. O sea, se le solicitó este cheque siendo gobernador. Era Francisco Ramírez Acuña, hoy ex gobernador, podemos decir, pero era en funciones. Era en funciones. Entonces, entraba en vigor esa ley, entró en vigor un mes de septiembre. El instituto se creó antes, pero entró en vigor esa ley en el mes de septiembre. Y en un estudio que hicimos en el Consejo para la Transparencia y la Ética Pública en el municipio de Guadalajara, donde yo era su secretario técnico, el presidente era el doctor Jesús Gómez Fregoso, el padre Chuchín, decidimos hacer un ejercicio para pedirle un documento sencillo a ocho instituciones. Les pedimos la copia del cheque del recibo de nómina de la primera quincena del mes de septiembre. La ley entró en vigor un 23 de septiembre, no se me olvida la fecha de la Liga Comunista, es imposible olvidarlo. Y pedimos el cheque del primero al quince a los cuatro ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, al presidente del Congreso del Estado, al rector de la universidad y al gobernador del Estado. Era un ejercicio académico, ese era el origen del asunto. Ahora ya lo digo con algo de hilaridad, después de tantos años en aquellos momentos fue muy pesado el tema. Y dentro de tiempo y forma entregaron, creo que la mitad de los sujetos obligados, entregaron la documentación, el resto no me la entregó, metimos el recurso de revisión, con el recurso de revisión lo entregaron otros tres y el único faltante fue el del gobernador del Estado. Yo he de decir que a mí se me entregó el documento, aunque fuera del plazo que había marcado el ITEI para que se me entregara. Por ello, la ley de si en ese momento que no atender en tiempo y fuera una resolución del ITEI, se equiparaba al delito de abuso de autoridad y había que presentar una denuncia penal. Entonces, a pesar de que se me entregó, porque se me entregó fuera de tiempo, el Instituto hizo lo propio y presentó su denuncia. Sin embargo, el tema no pasó a mayores porque ya cuando el agente del Ministerio Público valoró las pruebas, ya no había delito que perseguir, dado que se me había entregado la documentación. Por eso no pasó a mayores más que el tema mediático de presentar una denuncia penal en contra de un gobernador en funciones. Pero creo que el ITEI salió bien librado de esa primera prueba de fuego que tuvo. Fue un buen primer consejo. Yo creo que echar a jalar a una institución nunca es sencillo. Ahí Augusto Valencia, Renberto Hernández, Héctor Antiveros, Guillermo Muñoz Franco y Héctor Moreno tuvieron un muy buen arranque. Y con diferentes puntos de vista, como siempre los órganos colegiados, Julio, tú sabes que son complicados. Después el Instituto tiene una segunda etapa donde solamente tiene tres consejeros. Ya les pagan. El primer consejo era un consejo honorario. Honorario. Solamente el presidente tenía salario, un presupuesto de tres millones de pesos frente a los casi cincuenta que ejerce el ITEI el día de hoy. Hoy hay un mundo de diferencia. Un segundo periodo encabezado por Jorge Gutiérrez Reynaga. Repite mi amigo el doctor Guillermo Muñoz Franco y se incorpora el doctor Guillermo García Murillo. Y la tercera etapa del ITEI llega con el actual consejo en el que está la presidenta Cintia Cantero Pacheco, mi compañero y amigo el doctor Francisco González Vallejo y tu servidor. Esos son los tres consejos que han existido en estos diez años, Julio. Sin embargo, tú, muy metido en el tema de la transparencia, le has dado seguimiento a estas tres etapas del Instituto de Transparencia. Sin duda, bueno, se ha ido avanzando. Las cosas, pues bueno, como decías, de entrada ya reciben un sueldo. Pero finalmente el trabajo se ha complicado más, o se ha facilitado más, Vicente. Porque si bien hoy, diría uno, bueno, pues la ley establece cuáles son las obligaciones del sujeto, y valga la redundancia, del sujeto obligado, pues seguramente todavía hay resistencias, o todavía hay quienes le gusta jugar al filo de la navaja. Sí, sin duda, mira, yo pongo mucho de referencia. Lo de hace diez años, con el caso que acabamos de comentar, a lo que tenemos el día de hoy, hoy conocer cuánto gana un gobernante, la verdad es que es de lo más sencillo del mundo, a tres clics en cualquier página de cualquier sujeto obligado, y uno ya lo puede descubrir. Esa es la diferencia en tema cultural. Se ha caminado mucho. Se ha complicado por un lado y se ha facilitado por el otro. Trato de explicarme. Cuando llega la ley de transparencia, yo me voy a decir que el 50% de las solicitudes de información que se hacían eran cuánto ganan los gobernantes. Eso era. El sueldo. En serio, eso era el tema recurrente. ¿Cuánto era? Y los presupuestos de los gobiernos en términos generales. Al paso de los años se ha ido especializando el tema. Entonces ahora ya los investigadores, los ciudadanos, los periodistas, se meten mucho más a detalles específicos. Ya hemos visto grandes notas periodísticas nacidas a raíz de solicitudes de información a nivel local y a nivel nacional. Recordemos el tema de la Casa Blanca. En buena medida tiene dos vías de origen. La publicación en una revista social de la familia del presidente, pero por otro, una investigación que hicieron los periodistas a través de la entrevista, a los catastros del Distrito Federal, del Estado de México, información al Estado Mayor Presidencial, y es así como logran conjuntar toda la información para el que ha sido uno de los escándalos más grandes del sexenio. Pero no es exclusivo de este gobierno. Recordemos el tema de las toallas en el periodo de Vicente Fox. Es a raíz de una solicitud de acceso a la información de toallas de cinco mil pesos hace diez años, hace quince años. Quince años. En el dos mil, fue en el periodo de Vicente Fox, no recuerdo bien el año, pero después del sexenio. Primer año, creo que fue el primer año, sí, claro. Entonces, estos ejercicios ahora se detallan mucho más y cualquier ciudadano puede conocer a detalle prácticamente cualquier situación que suceda en un ente público. Entonces, esto ha hecho que el catálogo de la información pase de asuntos generales como los sueldos y el presupuesto en bruto a detallar muchísimo. Más específico. Esto hace que las informaciones, la información que tenemos todos los sujetos obligados en nuestros portales, la verdad, sea muy grande. Y eso hace a veces complicado, si no eres un experto en el tema, conoces, poder llegar a ese detalle en ese mundo de información. Entonces, por ese lado se ha complicado. Hace más complicado, pero por otro lado, la información que había hace diez años en los portales de internet a la que hay hoy, no hay comparación, Julio. Es inmensa. Un mar. Un mar de información. Es un mar de información. Y las resistencias, bueno, esas siempre te las vas a encontrar. Yo lo digo, no pongo el ejemplo de nadie más, y me pongo en el mí mismo. Yo que tú bien lo sabes, somos amigos de muchos años, tengo doce años metido en el tema. Y aún el día de hoy, cuando llega una solicitud de información, ¿a dónde fue el consejero Vicente Divero la semana pasada? ¿A dónde viajó? ¿Qué hotel se quedó? ¿Cuánto se causó en el restaurante? Alcanza a fastidiar. Pero no es un asunto que nos guste o no. Esa es la obligación. Vamos, vamos. Muy bien. Vamos a la pausa y seguiremos hablando, por supuesto, de la transparencia. A diez años de la Fundación del IT. Volvemos. C7 Entre Semana. Gracias por continuar con nosotros aquí en este, con este tema de la transparencia. Por supuesto, nuestro invitado Vicente Diveros, consejero del IT. Hablábamos de los sujetos obligados. Hablábamos de cómo se ha diversificado la solicitud de la información a través de la transparencia. Ya nos decía Vicente que inicialmente, bueno, pues era saber cuánto ganaban los funcionarios públicos. Muy normal, me imagino, porque siempre tenemos la idea y siempre nos imaginábamos que nuestros funcionarios, nuestros gobernantes tenían sueldos y tienen algunos todavía sueldos exorbitantes. Hoy el tema, la temática de solicitud de información es variada, nos decía el consejero. Bueno, aquí lo importante es saber, bueno, ¿y quiénes son los solicitantes? Por lo regular somos los periodistas, los que somos más, pues más metiches, algunos dicen. También pueden ser algunos académicos, puede ser un círculo muy pequeño. Yo no sé hasta dónde un ama de casa, un empleado, un obrero esté interesado en conocer este tipo de información. Y eso es lo que le vamos a preguntar, Vicente, ¿quiénes son los solicitantes? Yo insisto, a mí me da la impresión, tengo la percepción de que es un número reducido de interesados. O sea, el círculo rojo, el llamado círculo rojo, no sé si algunos académicos por cuestiones de estudio, de análisis. ¿Hasta qué tanto también a lo largo de estos 10 años se ha extendido el mapa de los solicitantes de información a través del Instituto de Transparencia? Tocas el tema fundamental y el reto. Ese es el reto. Si bien hoy tenemos, valga la redundancia, una institución sólida, el Instituto de Transparencia es un instituto sólido, yo no puedo dejar de decirlo, me voy a decir que es, junto con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y tal vez el Instituto de Transparencia del DF, de los órganos más consolidados a nivel nacional. Sin embargo, la estadística, las matemáticas no fallan y son demoledoras. A 12 años del ejercicio del derecho a la información establecido en la Constitución y con leyes, solamente el 6% de la población ha hecho ejercicio de alguno de los dos derechos que defendemos los órganos garantes, que es el de acceder a la información o el de proteger nuestros datos personales. Entonces, en 12 años el 6% de la población, yo te tenía un diferendo ahí de carácter sociológico con algún politólogo que me decía, a mí no me parece poco el 6%, le digo, a mí me parece paupérrimo, para ser claros, paupérrimos. Entonces, ese es el reto, pero no solamente en Jalisco, esa es una estadística a nivel nacional y ese es donde tenemos que trabajar, en el tema de la promoción y difusión de la cultura de la transparencia, pero de que la gente conozca el derecho. Y tú lo dices bien, el ama de casa, el obrero, el trabajador, el oficinista, cualquier persona debe de preguntar a su gobierno cosas básicas. ¿De qué sirve tener ese mundo de información, Julio? Si solamente sirve para fines periodísticos o académicos que son importantes y no los de mérito. Pero la transparencia tiene que llegar a ser un elemento que le sirva al ciudadano en su vida diaria. El ama de casa tiene que poder preguntarle a su gobierno municipal cuándo pasa el camión de la basura. Si no pasa, dónde puede presentar su queja o si hay algún asunto de mal servicio. El ciudadano tiene que poder preguntarle a su ayuntamiento cuándo le da mantenimiento al alumbrado público de su colonia. Puede preguntarle cuándo va a pasar una obra por su entorno que le puede beneficiar o perjudicar su patrimonio con el valor catastral, dependiendo de lo que suceda. Lo vemos ahora con la línea 3 de Estén Ligero, que nadie puede negar que va a ser un gran avance para la ciudad. Bendito que vamos a tener por fin una línea en diagonal que recorra la ciudad. Pero como tiene todos sus pruebas, también tiene sus contras. Hay quienes se ven afectados en sus bienes patrimoniales porque van a bajar o van a subir de precio dependiendo de la zona en la que queden. Bueno, todo eso se lo podemos preguntar a los gobiernos y nos lo tienen que entregar. Entonces, lo que nos falta es que el ejercicio de derechos de la información tenga aplicación en la vida cotidiana de los ciudadanos. Los estudiantes tienen que poder preguntar cuántos camiones pasan por la ruta que él toma para ir a la escuela, hasta qué horas dan el servicio, si no pasa con quién se pueden quejar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el reto, que la gente pregunte más y pregunte cosas que le sirvan en su cotidianeidad, no solamente para investigaciones académicas o periodísticas, Julio. Para eso, bueno, se requiere de mucha imaginación ante la falta de presupuestos. No es lo mismo los institutos de transparencia locales frente a las campañas que, por ejemplo, vimos ahora, no digo de las políticas, sino de las institucionales, por ejemplo, del INE o del Instituto Electoral para la Promoción del Voto. Esa posibilidad no la tenemos los órganos garantes, salvo el INAI, que tiene suficiente presupuesto para hacer campañas nacionales y, bueno, ahí medianamente nos coloca. Pero, por ejemplo, en el ITEI, yo tuve la iniciativa que fue bien apoyada, yo le agradezco siempre que puedo a Canal 7, al Sistema Jalicense Radio y Televisión, al Ayuntamiento de Zapopan y al Sistema Universitario de Radio y Televisión de que lanzamos un concurso de spot de tele y radio. El spot es de tele, pero el audio tiene que servir para radio. Radio también. Y el Ayuntamiento de Zapopan nos hizo el favor de aportarnos los premios del concurso. Son premios computadoras y cámaras que les sirven mucho a los estudiantes que se los acaba dirigido de mercadotecnia, cine, TV, a este sector. Y con un acuerdo que tenemos con Canal 7 y con Canal 44, los spots ganadores nos van a hacer el favor de estar pautando en las cortes de ambos canales y en sus estaciones de radio. Y es un concurso que nos costó 150 mil pesos en premios y en difusión. Nada. Tú sabes muy bien, también en los medios, frente a lo que nos pudiera costar una campaña publicitaria contratando una casa productora que te hagas. Y claro, hablamos de millones de pesos. Entonces, con imaginación es como tratamos. Y si no lo hacemos así, es imposible. Entonces, es la brega de todos los días de socializar que existe esta posibilidad para que cada vez más gente lo ejerza. Entonces, ese es el camino en el que tenemos que trabajar. No es un fracaso ese 6%. Vicente, yo coincido contigo en el sentido de que no, es muy poco. Muy poco para el mar de información que tienen ahí disponible, por un lado. Y por el otro, que apenas el 6%. Y habría todavía que desglosar ese 6%, Vicente. De ese porcentaje, ¿qué otro porcentaje es del ciudadano común? No, digo, nos damos para atrás. Y yo digo, eso sería un fracaso. Va a ser una tercera parte del 6%, yo te lo aseguro. O es muy drástica esta aseveración de un fracaso de difundir la política de la transparencia entre la sociedad en general. Sí, sin duda, nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos y ese es el gran trabajo. Yo tengo una alta expectativa, ahora que hubo la reforma constitucional, habrá que decirles a quienes nos ven y nos escuchan, que se aprobó una reforma constitucional este año, en el que, trato de poner un ejemplo para que todo el mundo pueda comprendernos de manera sencilla. Hasta hace pocos años, Julio, en un estado del sureste del país, había que ser nacido en el estado y comprobarlo para poder pedir información del gobierno municipal o estatal de ese estado de la república. Cuando en el ITEI tenemos el criterio de que ni siquiera el nombre es obligatorio, porque es información pública. Es de todos. El nombre de aquí en la PIDA es inclusive. La obligación es entregarla. Bueno, lo que quiero decir con esto es que era muy asimétrico el derecho de acceso a la información de Mexicali a Mérida. A lo largo del país era muy variar. Esta reforma constitucional nos pone el piso a todos. Sin embargo, a pesar de que nos pone el piso a todos, dejen libertad a las legislaturas locales de que si quieren ir por encima de lo que dice la Ley General de Transparencia, pueden hacerlo. La ley de Jalisco, me atrevo a decir que el 80% está por encima de la ley general. Sin embargo, va a haber que incluir cosas nuevas como los sindicatos. Sí, nos estaban incluidos. Como sujetos obligados. Algunos detalles en ese tenor, pero sí dará el mismo piso a todo el país. Y los sindicatos, pero los sindicatos aquellos que son de... Ah, esa es una aclaración. Dentes públicos. Dentes públicos, ¿no? Sí. No le vamos a poder pedir información a la CTM ni a la CROB ni a eso. Lástima. Así es, pero es un asunto... Pero sí, al sindicato del seguro, al sindicato de liste, al seguro de maestros. Ahí tenemos sindicatos fabulosos. El CENTE, Pemex, electricistas. Exacto, exacto. A todos ellos, por supuesto. Pero también, ahí hay una acotación, solamente sobre los recursos públicos que les entreguen los gobiernos. No sobre las cuotas que dan sus trabajadores. No, la cuota, recordemos que yo como trabajador del ente público, de mi sueldo, ya entregado a mí de mi sueldo, yo, en voluntad o no, bueno, esa es otra discusión, le doy una aportación a mi sindicato para que me represente. Pero ya es del dinero que yo gané. Exacto. Cuando yo ya lo gané y entra en mi cheque, ya es dinero privado. Deja de ser público. Deja de ser público. Es público hasta el momento que, ¿cuánto gana Vicente Viveros en élite? Exacto. Ya su aportación al sindicato es un asunto entre particulares, entre el sindicato y el trabajador. De esa parte no vamos a poder pedir desglose de gastos. Pero, sin embargo, es muy atractivo saber cuánto le entregan los gobiernos al sindicato de maestros para la celebración del Día del Maestro, por ejemplo. A los petroleros para la celebración del Día del... Y vemos que hacen unos festines, bueno, inmensos. Yo me pongo un ejemplo propio, que no digo que esté bien o mal, solamente relato el hecho. En el Ayuntamiento de Zapopan regalamos, o se sigue regalando, es un uso costumbre, un vehículo al año para que se sortee entre los profesores del Estado. Creo que el Ayuntamiento de Guadalajara hace lo propio. Entonces se rifan dos vehículos. Entonces usted puede preguntarle al sindicato, oye, ¿y dónde sacaste el carro? Me lo regaló el Ayuntamiento de Zapopan. A ver, Ayuntamiento de Zapopan, ¿de qué partida presupuestal lo sacaste? Y justifícame por qué el Ayuntamiento de Zapopan le regala un vehículo. Se anda regalando vehículos. ¿A un profesor? Bueno, qué bueno para los profesores que se lo sacan de eso. Ojo, no hago una valoración del asunto. Pongo el hecho y es sobre lo que vamos a poder pedir información, porque hemos visto en este país también, Julio, excesos inmensos en los contratos colectivos de trabajo, que son fabulosos, y esta parte se mantenía en la opacidad total. Entonces ahora vamos a poder conocer y lo vamos a agregar en Jalisco. ¿A qué voy? A que con esta reforma a la Constitución, con la ley general, nosotros estamos trabajando nuestra ley estatal para adecuarla. Tuvimos un foro esta semana encabezado por Hernán Cortés, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que pretende entregar el dictamen ya con aportaciones de toda la sociedad civil y de sujetos obligados en 15 a 22 días para que se pruebe esto antes de que termine la actual legislatura. Ese es un buen reto. Espero que con eso nos ayude a socializar mucho más la ley y yo esperaría que en el término de seis años, en cinco años, estemos hablando de un cuarto de la población de este país. Julio, digo, si no establecemos retos de ese nivel, pues no hacíamos nada, tenemos que el 20, 25%, yo creo que ya lo haríamos de una cantidad de ciudadanos suficientes. Que metemos en problemas a los gobiernos y a nosotros propios sí, pero de eso se trata. Exacto. Qué mejor que saber en qué se van, en qué se gastan los recursos públicos, sus impuestos, los impuestos de todos y bueno, la vía de la transparencia es el mejor camino. Vamos a la pausa, vamos a este corte y regresamos. Transparencia, 10 años, 10 años del Instituto de Transparencia e Información Pública es lo que estamos abordando nuestro tema de hoy aquí en compañía del consejero del ITEI, Vicente Viveros. Ya nos decías, Vicente, bueno, un 6% de solicitud de información solamente es lo que se registra. Todavía muy poco el porcentaje de este 6% de un ciudadano común. Voy al otro, a quienes sí solicitaron esta información. Vamos primero con los medios. ¿Consideras tú que la información que solicitan los medios de comunicación al Instituto o a través del Instituto de Transparencia es información realmente con el propósito de informar o de generar escándalo o qué? A ver, porque también eso tiene mucho que ver. A ver, ¿para qué? Digo, tú bien dices, no nos importa quién pide, ¿para qué la pide? La obligación es otorgar esta información de los entes públicos, de los entes obligados. Pero bueno, a ver, vamos, ya iremos luego con los académicos o con el otro porcentaje que pide esta información. Pero en el caso concreto de los medios de comunicación, ¿de veras se recurre a este instrumento con el propósito de informar o de criticar o de crear escándalo o de golpear? Porque creo que puede haber de todo. Yo creo que hay de todo. Y más en, por ejemplo, este año que fue de proceso electoral. Por ejemplo. Era muy recurrente, me preguntaba algún compañero de los medios en la última sesión, ¿qué preguntan más en elecciones? Digo, no, preguntan de todo. Pero también, sin tapujos, digo, en el municipio X, gobierna el partido morado y el partido rojo, azul, amarillo y verde preguntan muchas cosas del partido morado. Claro. Pues evidentemente. Claro. Y ellos en municipios, y más en municipios pequeños, donde es relativamente más fácil ya te cuenta de por dónde está la falla del gobierno municipal, pues las solicitudes van sobre ese, que no es el mismo tema que tiene deficiencia en el ayuntamiento Z, que gobierna el partido rojo y el partido morado, azul, verde, preguntan de eso. Entonces se cruzan mucho las solicitudes de información en época electoral. Pero particularmente los medios se utiliza con todos. Pero el periodismo de investigación creo que tiene en esto una gran herramienta, Julio. Hemos visto buenos casos armados aquí en el estado de Jalisco. Hay periodistas que saben utilizar muy bien la herramienta. Yo no puedo dejar de decirlo. La verdad es que Luis Herrera tiene la credencial platino de solicitudes de información. porque es un periodista que ha entendido muy bien el tema de las solicitudes de información para poder desglosar información. No solamente él, Julio, Tutocayo, de Sistema de Ciencias, Radio y Televisión y de La Jornada. En realidad, Aníbal, hay una buena cantidad de periodistas que han utilizado el tema. Y ellos lo utilizan como periodismo de investigación. eso no deja fuera el tema del golpeteo político. Sin duda, también lo existe. Pero es curioso que particularmente cuando el sujeto obligado percibe que es para una investigación de carácter periodístico, inmediatamente hay una barrera extra para entregar la información. Sí, fíjate que es un asunto cuando el periodista pone su nombre como es, porque puede poner un seudónimo, puede poner otro nombre, pero cuando el periodista pone en el área de su trabajo transparente también, soy yo y estoy pidiendo esto, y ya el sujeto obligado prevé, dice, bueno, este periodista se dedica a este tema y está preguntando algo del tema, a algo, a algo. Andan tras algo. Andan tras algo. Pero creo que también le sirve a los gobiernos, Julio, porque a veces ni siquiera internamente se dan cuenta de un problema hasta que caen estas cosas. Entonces ya le pones ojo al detalle que está pasando por aquí que no nos hemos dado cuenta y de pronto brincan ahí algunos asuntos que habrá que resolver en el camino. Hasta para eso sirve, para eficientar la administración pública. Pero sí, se da todo en la vida del señor, pero yo sí destaco el periodismo de investigación que se ha desarrollado a partir de la herramienta del derecho a la información para hacer investigación periodística seria. que deriva en algunas ecuaciones en escándalos, bueno, sí, porque por lo general lo que descubre es una deficiencia de un gobierno municipal, estatal o del propio ITEI. O sea, todos estamos expuestos a este tipo de asuntos. Este 6%, Vicente, si alguien te decía, no hombre, pues se me hace un buen porcentaje, tú lo consideras bajo, yo coincido, pero bueno, también 6%, ¿cuál es el índice de solicitud de información? No sé si de otros estados o inclusive de otros países. Sí, bueno, Jalisco tiene un buen hándicap en cuanto a solicitudes de información. Nosotros en el 2014 hemos de haber recibido poco más de 25 mil solicitudes de información, la verdad es que no es un número bajo en comparación proporcional con otros estados. Y también es claro, en este país jugamos al centralismo. DF, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, solo se concentramos en el mayor número de solicitudes, no solamente en números, sino en proporción con nuestros habitantes y los estados más pequeños la verdad es que disminuyen. Pero, tenemos un subregistro que nadie ha podido sacarle una estadística. Yo soy de la idea, de la teoría, de que tienen que venir en disminución las solicitudes de información. ¿Por qué? Porque cada vez es menos necesario preguntarle al gobierno algo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más información en las páginas de internet. Entonces, el cruce estadístico lo tenemos que hacer. Solicitudes de información versus ingresos a las páginas de internet de los sujetos obligados. Ok, ok. Ahí tendría que haber un decremento de solicitudes de información y un incremento de ingresos a buscar información en las páginas. Pero esa información no la sé, nadie la sabe, porque no existe la obligación de llevar la estadística de las entradas a las páginas de los sujetos obligados. Yo hice la propuesta ahora que en la reforma de ley que tengamos sea información fundamental. De hecho, ¿cuántas entradas tienes a tu página de internet? Pero no solamente cuántas entradas tienes, sino que se desglose qué hizo el internauta cuando entró a la página. Porque a lo mejor nada más entraste, te equivocaste y ya luego cambiaste de página. No, diste más de tres clics en la página, estabas buscando algo, estabas buscando una información en específico y la pudiste encontrar. Entonces, tiene que haber más ingresos a las páginas de internet y menos solicitudes de información. Yo creo que así tiene que caminar el asunto. Cada vez tiene la gente menos problemas para encontrar la información y tiene que recurrir al ITEI para que le entreguen su información. Eso pudiera decir alguien, eso va a acabar con los órganos garantes. No, los órganos garantes tenemos que ir de la mano con todos los sujetos obligados para que la información esté publicada. pero publicada de manera digerible, clara. A ver, hay un montón de artículos y de incisos, llegamos hasta la Z, nos acabamos el abecedario, luego empezamos con el A1, B1, no. Y hacer lo que se llama información focalizada. Quiero saber información financiera, presupuesto, y en un lenguaje ciudadano, no de contador. lo que quiero saber lo puedo encontrar de manera sencilla y específica. Entonces, apenas vamos a poder generar, si es que los legisladores aprueban en esta modificación que se incluye esa estadística, a partir del año entrante podemos sacar ese cruce de dos estadísticas, las solicitudes de información contra las entradas a buscar información a las páginas de los sujetos obligados. Ya sé que existe otro problema, solamente el 55% de la población del país tiene acceso a internet en sus domicilios o en su entorno de su trabajo. El 45% no. Ahí tengo que decir que el gobierno del estado nos ha apoyado de manera importantísima. Nosotros el miércoles entregamos, junto con el gobierno del estado de presupuesto estatal, no del ITEI, pero en apoyo al instituto, equipamiento para los 125 ayuntamientos del estado y se les va a entregar una computadora, un escáner, una impresora, una cámara. En el estado de Jalisco hay aproximadamente 25 municipios que todavía no tienen acceso a la red. Este año, con el gobierno del estado, esa cifra quedará reducida a más o menos 10 ayuntamientos, nada más, 10 municipios. Y yo esperaría que en el curso del año que viene se pudiera suficionar para que los 125 municipios del estado tengan acceso a la red, todos van a tener su equipamiento, se entrega el equipamiento para que se utilice exclusivamente a la tarea de transparencia. Por ejemplo, las cámaras son para que todas las sesiones de cabildos de los 125 ayuntamientos se transmitan en vivo en la red. Eso ayuda mucho, Julio. Claro, por supuesto. Y socializa el derecho de acceso a la información. Entonces, tenemos que vencer la brecha tecnológica, no solamente para el tema de la transparencia, para todos los temas, pero en este sentido con el apoyo del gobierno del estado vamos en este tenor. Entonces, cada vez más gente tendrá acceso a la red y aparte es un asunto inevitable. En cualquier municipio del país dentro de cinco años podrá haber un cibercafé donde pueda uno acudir a hacer una solicitud. el tema de los smartphones, vamos a poder hacer solicitudes de información a través de los smartphones por teléfono del antiguo, no por teléfono celular. Va a haber un 01800 y Julio César Hernández habla al ayuntamiento de Huejuquilla y dice, oye, quiero saber esto y te van a dar un folio, Julio. Y con eso vas a tener solicitud de información. Diversificaremos las formas en las que se puedan hacer solicitudes de información. aparte que ya lo tenemos en la reforma de la ley es un asunto de obligación por la ley general. Podríamos hacer solicitudes de información por cualquier vía independientemente que sea electrónica o no. Qué interesante de veras que finalmente los avances tecnológicos ayudan, ayudan de alguna manera a ir de manera paralela en la búsqueda de la información. La información que usted debe de saber que los entes obligados el sector público está obligado también a proporcionarle. Vamos al corte. Regresamos. Estamos de regreso pues prácticamente ya en la última parte de este programa. Hablando de la transparencia, hablando de los 10 años del Instituto de Transparencia e Información Pública, un instrumento que usted debe de saber utilizar, que usted debe de utilizar para, mire, no solamente para estar bien informado, digo, finalmente cada quien busca de qué enterarse, sino para resolver muchos de sus problemas. Ya nos decía Vicente Viveros, consejero del ITEI, usted puede preguntarle a su ayuntamiento, bueno, ¿qué ha pasado con el servicio de aseo público? que tiene días sin dar el servicio o cada cuando va a pasar, el alumbrado público, transporte público, todo aquello que son actividades cotidianas en su vida diaria. Y en este sentido, Vicente, bien decías, el éxito quizás del Instituto de Transparencia de este órgano será cuando menos solicitudes de información haya. ¿Por qué? Porque la información que uno busca fácilmente lo podrá encontrar en el portal de internet de tal o cual dependencia. También decías, bueno, hasta ahorita un cincuenta y tantos por ciento de la población tiene acceso a internet, que a mí ya se me hace mucho. Claro, por supuesto. Ya es mucho. No es un asunto menor. Yo creo que otro porcentaje más que no tiene acceso al internet en su casa o en su oficina o en su trabajo pues podrá ir a un cibercafé que no se encuentra uno en cualquier lado de la colonia. Pero aquí es eso, el seguir machacando con la población, de seguir inculcando la cultura de la transparencia, el que no se metan a un cibercafé solamente o al internet de casa o del trabajo para ver otra cosa que no sea o para ver muchas cosas que son de nuestro interés pero también dar una pasadita por la información que requerimos que a veces no traemos en la cabeza pero que bien vale la pena decir ya que estoy aquí a ver, ¿qué ha pasado? Creo que el caso, el ejemplo que tú ponías del aseo público es, bueno, para cualquiera de todos los días. Sí, ¿no? Vemos en las calles el cúmulo de basura. Creo que hasta para eso debe de ser aprovechado el momento que estamos frente a una pantalla. Mire, sirve para todo. Hablamos de las partes más desprotegidas de la sociedad que tienen menos acceso a las redes y si usted ve en su colonia que su vecina o su vecino accedió a un programa como el de 60 y más o el de apoyo para alimentación para madres solteras o las teles ahora que andan regalando con la transición de carácter digital y usted no está enterado pues a la hora de que vaya al cibercafé entre y vea y usted sabe el nombre de su vecino Juanito Pérez y usted puede ver el padrón de beneficiarios y podrá ver ahí que Juanito Pérez recibe tal o cual para poder usted ser beneficiario de ese mismo programa pero no solamente para eso usted que me está viendo en la televisión y luego ve en la entrega de teles y luego ve un hombre como el de Vicente Viveros ¿qué pasó? oiga ese señor que está en la tele que es consejero del ITEI ya se mete a ver cuánto gano dice ¿a poco necesitará el apoyo del gobierno federal porque tiene todavía una televisión de las viejitas para la transición digital? para eso también sirve Julio oiga Vicente Viveros no cumple con los requisitos para ser beneficiario de de las televisiones y estoy en el de 60 y más pues no se diga ya sé que no tengo ya sé que no tengo cabello pero también para eso sirve para fiscalizar a los gobiernos y para que usted se dé cuenta de lo que pasa en el entorno de su colonia que es lo que a usted le interesa a lo mejor hay el rico de la cuadra es el de la esquina y tiene una casota y usted lo está viendo que accede a ese tipo de programas y usted puede decir oiga ¿por qué él sí y yo? yo no entonces también sirve para fiscalizar a los gobiernos y esa es la tarea de todos los días y no solamente Vicente en el sentido de que ¿por qué él sí y yo no? porque a lo mejor yo tampoco lo necesito claro pero sí ¿por qué él sí? cuando hay otros otros y no hay alguien más que lo necesite claro tenemos tanta gente con esas necesidades pero fiscalizar eso es una buena tarea eso es la tarea que se tiene que hacer y mire las organizaciones de la sociedad civil así lo hacen por ejemplo mexicanos primero este hace yo creo que mil solicitudes de información al mes en el tema de los profesores sí y ahí nos hemos hemos dado cuenta cómo corren ríos de dinero a situaciones que nada tienen que ver con la con la educación pero también le sirve al resto de los profesores que todos los días que son cientos de miles que acuden todos los días con voluntad y con ganas a hacer su trabajo bien se den cuenta de qué pasa en su gremio y así nos vamos con los de las bicicletas ahora en la zona metropolitana que andan muy aguerridos y que con el tema para preguntar sobre las ciclovías o sobre algunos los programas de apoyo de mi bici en Guadalajara y en Zapopan cuando se hacen en Tlaquepaque y los ecologistas cuántos ámboles han tumbado con la línea 3 del tren ligero y cuántos más vas a plantar y enséñame el plan este cada segmento de la sociedad en lo que se interesa en Julio entonces la información focalizada es infinita el chiste es que lo sepamos utilizar pero no necesito participar en una organización de la sociedad civil insisto en su colonia usted observe los baches de fuera de su casa si no tiene pavimento el empedrado y si tiene todavía tierra para preguntarle a su gobierno municipal oye como cuando como cuando se acuerdan de la colonia claro este yo hago una crítica constructiva hay calles en esta ciudad que vemos que cada 3 años las levantan y las repavimentan con concreto hidráulico cada 3 años cuando tenemos calles que en la vida no han tenido no digamos no digamos pavimento Julio empedrado empedrado entonces oiga porque cada 3 años se gasta 50 millones de pesos 100 millones de pesos en esta avenida y a mi colonia nunca le ha llegado ¿cuál es el criterio con el que la autoridad municipal decide donde ejercer la obra pública? todo eso lo puede usted preguntar al alcance de un clic para hacer una solicitud de información Julio a ver pero en este sentido también la búsqueda de fomentar decíamos la cultura de la transparencia no sé por ejemplo si en las escuelas a los alumnos se les está dando pues si no una materia en concreto sobre la transparencia si también se les esté originando esa inquietud de bueno hombre los muchachos ya nacen con el chip entonces ellos saben manejar muy bien una computadora esa es una parte importantísima tú y yo que somos migrantes digitales tú y yo nos enseñamos todavía en papel y con pluma y lápiz y tuvimos que emigrar y nos ha costado nuestro trabajo los muchachos bueno los jóvenes nacen con el chip cambiado hemos encontrado un gran apoyo en la Secretaría de Educación tampoco puedo dejar de decir el asunto y por ejemplo hemos caminado en un convenio que tenemos con el Consejo Nacional de Fomento Educativo con el CONAFE que es la parte de las Secretarías de Educación Federal que lleva educación a las comunidades más pequeñas y alejadas en aquellos lugares donde probablemente no hay suficientes alumnos para tener una primaria y una secundaria sino que el alumno el profesor da primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto por la cantidad de alumnos que tiene pero que llega a los lugares más recónditos le mando un abrazo a mi amigo Jaime Maldonado el delegado y firmamos un convenio con él ¿en qué sentido? somos como las pirámides de las empresas multimodales ¿cómo se llaman? entonces estamos capacitando a los cerca de a lo mejor me equivoco con la SIVA pero creo que son como mil y tantos profesores que tiene el CONAFE en todas las regiones del estado capacitando a los ellos en todas las regiones estamos ya en todas las regiones en las que tiene dividido el CONAFE capacitamos muy bien a los maestros para que los maestros sean replicadores del tema de la transparencia con sus más de 10 mil alumnos que tienen en todo el estado este esquema lo pretendemos replicar primero con programas pilotos y luego en todo el sistema educativo estatal con todos los profesores de Guadalajara de los 125 municipios del estado el asunto es ser replicadores pero es imposible que el ITEI llegue al más de millón de estudiantes que hay en el estado de Jalisco entonces vamos sobre los 75 mil profesores del sistema educativo estatal para que ellos lo hagan y trabajando no es algo que estamos inventando ya se hace en Chihuahua y se hace en Campeche con un capítulo especial sobre el derecho de la información y la transparencia en los libros de texto gratuitos ya existe el ejemplo y el chiste es poderlo replicar para hacer esto que tú dices y que los muchachos de primaria tú y yo dices el dicho que chango viejo no aprende maroma nueva bueno pues los muchachos aprendan desde el principio que tienen ese derecho y lo ejercen de manera cotidiana que se vea como la normalidad Julio no como lo vemos yo todavía le doy como algo extraordinario porque nos tocó vivir en otra cultura política en este país eso tenemos que reconocerlo y ellos los muchachos ya tienen que venir con otra con otra estructura mental y que preguntarle al gobierno no es una dádiva es un derecho que tengo para hacerlo todos los días si lo quiero hacer claro y yo creo que esto también tiene una multiplicación a través de los muchachos con los padres de familia exacto oye papá podemos preguntar esto mamá podemos preguntar esto por supuesto digo nuestros hijos cuantas veces no nos escuchan es que está muy cara a la colegiatura es que los útiles escolares a ver papá pues aquí hay forma de enterarnos así es por supuesto y que es a la aplicación insisto y no me cansé de decirlo a la aplicación de la vida cotidiana y diaria esa es esa es la meta que tenemos que tener los órganos grandes en un minuto que nos queda Vicente que le espera al instituto de transparencia que nos espera en materia de transparencia ya no digo para los próximos 10 años para el futuro en general bueno en el futuro inmediato armonizar nuestra nuestra legislación esto implicará que tengamos un montón de trabajo porque habrá que capacitar otra vez a todos los sujetos obligados con las nuevas obligaciones este que tenemos este trabajo lo tendremos todo el año este 2015 y en el 2016 y socializar en alianzas con el gobierno del estado con las universidades con las organizaciones de la ciudad civil con los medios de comunicación en una brega que insisto es de todos los días para que esto crezca y bueno no puedo dejar de decir ojalá haya sensibilidad en el gobierno del estado y en el congreso del estado para que se ejerza el mayor número de recursos en la tarea bien pues eso esperamos también nosotros gracias muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a usted por habernos acompañado también que tenga un buen inicio de semana c7 entre semana amén